Hemos visto nuestro calendario que es el día de Ramnavami. ¿Qué sabemos de Ramnavami? Cuéntanos. ¡Makes us happy! ¡Nos hace feliz! A ver, vamos a poner. Ramnavami es un gran gato. Es un gran gato. Vamos a ponerlo también, a ver. ¡Guau! Porque se le ve fuerte, ¿verdad? ¿Vosotros estáis fuertes? He has big muscles, too. ¿Vos? ¿Cuál es el día de Penguin Day? Eso va a ser el 25. ¿Quieres que lo celebremos? ¿También? He has strong muscles. Podemos celebrarlo todos los que queramos. Sí, es el que más te gusta, ¿verdad? Sí, lo de Big no lo he puesto. Y a ver, ¿aquí quién tiene músculo? ¿Quién tiene músculos? Yo estoy fuerte. ¿Vos estás fuerte? ¡Guau! ¡Estamos fuertes! ¡Mi papá tiene grandes músculos! ¿Tu papá tiene grandes músculos? Pero no, ¿por qué son grandes? Un poquito. A ver, ¿qué más información podemos encontrar? Mi papá tiene 151 músculos. ¡Guau! Luego vamos a mirar. Cuando terminemos esto, vamos a mirar. A uno pequeñitos, sí, ¿no? Luego, cuando terminemos lo de Ram Navami, vamos a buscar cuánto músculo tiene el cuerpo humano. Para ver el número exacto. Tiene el cuerpo humano. Have a flower neck. ¡Guau! ¿Tiene flower necklaces? Sí. Red and white. Red and white. Que son rojo y blanco. A ver, ¿cuántos músculos ha hecho que tiene tu padre? 130. One hundred and thirty One hundred and thirty one Luego vamos a ver cuánto tienen los humanos Para ver si tu padre tiene más o menos Que el resto de los humanos, ¿vale? Vamos a seguir, ¿qué más? Dime Wow, has Six hands ¿Contamos hasta seis? Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis ¿Quiere decirnos tú más cosas o miramos en el vídeo de internet? Vídeo, vídeo He has arrow banks That can shoot the arrow And the arrow flies Wow, he has arrows that he can shoot And can fly And here So he can be strong Wow, but he can be strong And he has this kind of crown He has a crown Luego lo podemos dibujar ¿Querés que luego lo dibujemos? Sí Sí And he's blue and has blue legs He's blue and has blue legs And he has yellow Trous He has yellow, ¿tú has así? ¿Tiene pantones amarillos? Has yellow Ana, yellow Ana, yellow Not Ana, yellow Te has salido súper bien La cara, sin mirar más, no se ha de mentira Increíble Wow, ¿le pones tu nombre para que seamos que es tuyo? Ana, yellow Lo vas a color el primero, ¿vale? Ana, yellow No 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 ¿Qué más? There's a child queen There's a child queen There is a child queen That is his child That is his child And he's a daughter queen And has Que tengo mucha información Vamos a escribir un libro que es el mismo And has a daughter Intenta no meterte en la boca de mí Dota queen ¿Algo más? A daughter queen A daughter, mira, lo borro, lo tacho y pongo king A daughter, mira, lo borro, lo tacho y pongo king A daughter, de mí, pongo king ¿Algo más, no, 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 no